¿Qué tal? Muy buenos días. Ya de vuelta vamos a conocer las condiciones a detalle en esta mañana. Una mañana fresca, tómalo en cuenta, al momento de salir de casa ya que se reportan precipitaciones y la temperatura ha descendido. Desde el día de ayer le platicábamos que iba a suceder justamente esta situación tras el paso del frente frío número 4. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad ya marcando los 14 grados Celsius. El viento a 8 kilómetros por hora, la humedad con el 90% y la presión atmosférica se mantiene en 1020 milibares. La posibilidad de precipitación la tenemos durante toda la jornada con un 50%. Así que maneje con mucha precaución, salga con tiempo de casa y sobre todo bien abrigado. Vea las temperaturas, cómo han descendido esta mañana y ojo porque van a continuar en descenso. La temperatura por ejemplo en García, en Escobedo, en Monterrey, en San Pedro y Santa Catarina al momento se mantienen en 14 grados. Tenemos los 15 grados en San Nicolás, Apodaca también, al igual que Santiago y 16 en Cadereyta, Juárez y Guadalupe. Como le mencionaba, durante esta jornada se espera que la temperatura vaya en descenso, no va a aumentar, va a descender conforme vayan avanzando las horas. Así que a salir abrigados de casa ya que la temperatura se mantendrá como mínima en 13 grados por la tarde y parte de la noche. El cielo continúa nublado, el cielo continúa con pronóstico de precipitación. Este 50% de probabilidad de lluvia en forma de llovizna, lluvia ligera, pero permanente durante toda la jornada. Los próximos días va en descenso el pronóstico de precipitación, desaparece, se queda el cielo completamente despejado para jueves y viernes. El sábado muy escasa nubosidad. Algo importante es que la temperatura poco a poco va a ir en ascenso, porque todavía mañana miércoles se espera bastante fresco. 13 la mínima, esta vez la mínima sí se reporta por la mañana y por la tarde llegamos a 19 grados. Ya para jueves, viernes y sábado vea cómo va avanzando la temperatura. 12, 14 y 16 grados como mínimas y máximas de 23 hasta reportar nuevamente los 29 grados Celsius. Todo esto es gracias al paso del frente frío número 4. Pero en media hora le tendré todos los detalles del pronóstico del tiempo, así que no le cambio. Bonita mañana.